Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Me habéis pedido un montón este vídeo Que vuelva la leyenda viva La cabeza más grande, las manos Las mejores manos de Counter 6 ¡Qué coño, Thorman! Hola Black, ¿qué tal estás? Después de esta presentación ya hay mucha presentación Pero grande, grande Te he dicho todo, todo lo tuyo ¿Cómo estás, Thorman? ¿Qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas de volver al Counter a tope Y nada, y... Maravilloso Ya muchas horitas Porque tenemos la grandísima noticia de que Thorman ya ha vuelto Después de cuántos años, tres años, ¿no? Yendo y viniendo Justice, oye, vuelvo al juego ¡Qué emoción a Spielberg! A tope, tío, o sea Quiero volver a recuperar el aim y todas las cositas que tenía antes, tío Porque estoy todavía un poquito frío Pero, ¿cómo se recuperan esas cosillas? ¡Pues jugando! Es como montar en bici, eso nunca se pierde, ¿no? Montarás mejor o peor, pero dentro de una semana Ya, otra vez al lío Bueno, esta gente está jugando el Major Te digo yo, ¿qué están haciendo? ¿Están en AFK o están jugando en el Major? Pues... A ver, AFK lo dudo Pero... Al menos nos han dado tiempo para la presentación Yo creo saber lo que pasa Que saben que somos youtubers Y han dicho Los diez minutillos se los vamos a dar Hay uno corta, sí Eh, los dos Cien por cien los dos, eh Porque ha dropeado la bomba Míralo Uno muerto El otro te lo dejo a ti No, se va Está a tu derecha ¡Buenísima! ¡Tanto tiempo para qué, Zorman! ¡Tanto tiempo para qué! Nos temen Ahora, si están tardando tiempo En aparecer Están tardando el doble Has dicho Espérate Que necesitamos a ti Porque esto no ha funcionado Yo ya me venía arriba Y he cogido a Tiger Yo le voy a tirar el Mole aquí Bueno Mira, ponte a la derecha de este humo Ponte a la derecha de este humo Vas a ver De hecho, esa tía no te ven, eh Y tú vas a ver Ah, amigo Ah, qué bueno ¿Y ellos no me ven? No Ay, Dios mío Han abierto con Héctor Bueno, esta cosa es muy buena No, esto es el antiguo Tío, pero esta gente, tío ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que estaban a la derecha Haciendo Estaban buceándose A ver Es que yo también soy tonto En plan, si han abierto la puerta de conectos Yo pensaba que era un baiteo O algo así Como que le doy muchas vueltas Y estamos en dos para dos Pero, Zorman ¿Cómo te va en el counter? O sea, estás en Serif, ¿no? Un poquito a poco, ya O se lo juega a Facing más Sí, creo que No, no No estoy jugando Facing Estoy jugando solamente Man Making De momento no he jugado mucho Pero, bueno El tiempo es suficiente como para Para que me den el rango Y me han dado a Serif, tío Ah, bueno Ni tan mal Pero Yo creo que estos, tío Van a haber que russearles Y correrles, tío Porque me están dando una pereza Creo que es tan corta, eh Creo que He oído un paso corta Cien por cien ¿Qué les pasa? A ver Hostia puta En Monster A dos balas de Deagle Eso es Y corta ya te entra Ahí Sí, sí, sí GG O sea, ya nos están diciendo Que ya han ganado Me cago en 10 ¿Sabes lo que te digo? Voy a hacer floritura Con el AWP Mira, 360 Hostias Y tragada de flash ¿Qué les pasa a esta gente? O sea, tiran una flash Súper buena Y se quedan No los he visto Hay uno Hay uno ¿Eso es tuyo? Voy a hacer floritura Con el AWP Pero, a ver Esta gente no era nadie Y ahora son, ¿qué? ¿Con cera y fallen jugando? Vale, venga Con play M4 Yo les voy a hacer otra vez El lío del Molly Y el humo Porque no nos lo han oído eso Vale, lo tiramos Entra Hola A ver, a ver 800 horas, Zorman 800 horas Sí, sí, sí Modo diablo Modo diabólico Ya está Me posee el diablo Y es que Yo ya voy a ir a saco Ya me la pena, vamos O sea, yo estaba en el momento De, bueno Son muy malos Vamos a ser russales Pero no Ya han sacado ellos Del este Y ahora Que cuando iba a hacer el combo Ok Madre de Dios A uno de vida Esa gente me está dando una rabia O sea, ahora mismo tengo una rabia en el cuerpo Y a gente encima el tío se está descojonando Porque sabe Me cago en la puta A ver, a ver si se ríe al final A ver si se ríe cuando termine la partida Por favor, eh Un HP No, no, no No te falta que me lo jures Esto cito Esto que tienen AWP y cositas Sí Por aquí no veo nada Supongo que corta Venga, toma Que buena Eh, vale Ah, qué mal Qué mal, qué mal, qué mal Le he liado ahí cambiando la arma Menos mal que tú lo arreglas Forma Menos mal que tú lo arreglas Esa gente me está dando toda la rabia Si puedes coger el AWP Bueno, cógela Da igual Está bien, está bien Está bien el AK Está bien el AK No se esperaban, eh No se esperaban en OneWay Si es que lo he intentado todo el rato Y no me salía Porque lo puseaban O lo tenía que tener rápido el MOLI Pues esto va a ser de terror Atacando A ver, yo creo que de terror Lo vamos a hacer mucho mejor Sí, estoy de acuerdo Perdona, no, nada Nada, ni te rayos ¿Qué? ¡No tienes tantas balas, eh! A ver, supongo que me estará mirando a mí ¿Puedes mirar Monster, tú? ¿Seguro? ¿Hacía el tiro? Este tío me está mirando a mí Pero vamos Ahí lo tienes Buenísimo ¿Qué está mirando a mí? Vale, Thorman Black el asesino, vamos Es que nos han sacado la vena competitiva Que venimos aquí En plan, remember En plan, yo qué sé De jajas ¿Tira Flash para entrar? ¿O qué hacemos? Yo sé qué decir A ver, pero... ¿Es Flash con conciencia o Flash? Ahí va Es Flash, es Flash, ahí va Ahí va el Flash Buenísima Flash Ahí va el Flash, vámonos Eh, busteándose Buena ¿Está en CT? ¿Puedes plantar? Plántala Coño en heaven Siga ahí, siga ahí, siga ahí Pues nada, Thorman Que venga Que venga Que venga Mira, mira, mira Ven, cabezón Sí, sí, sí Claro ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Vamos? Sí, creo que va por costa Sí, fíjale Estoy por rajarle todo, tío Es que estoy a 50 Es que estoy a 50, Thorman ¡Vamos, vamos, Thorman! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tanto! ¿Tanto? ¿Para qué? ¡Tanto! Cuidado por la espalda también ¿Dónde? Está subido, subido, subido en punto Vale Estará en agua Sí, está aquí No, no, aquí en corta, corta, corta Ya está Fácil, Thorman, fácil Aquí no se pueden esconder como antes Yo diría de rusear con un par de huevos, ¿no? ¿Qué hacemos? Venga, rucheamos No tengo miedo a nada Tú eres mi capitán en este barco, Black Tú me dices lo que tengo que hacer y yo lo hago Si me dices tienes que asesinarlos a todos, los asesino a todos ¡Asesina, Thorman! ¡Mata! Vale, vale, vale Que todo el mundo se dé cuenta de tu comeback Buceándose, ¿pero qué haces? ¿Están borrachos o qué? Están reventados los dos Uno aguas Vale Ya está Sí, es que es muy fácil este juego, Thorman Si tú me dices asesina, yo asesino Toma, te tiro, te tiro El flash Buenísima flash Ah, vale Eh, uno es ahí ¡Oh, qué buena! Learn to play Cuidado Eh, host... ¡What? ¡Hostias, qué pena! ¿Lo tienes? Pero... ¡Ah, bueno! ¿De lo que haces? Al principio la complicadinha Pero hemos puesto el turbo y ojo, ¿eh? Te tiro doble flash, Thorman Mira, te voy a tirar una flash Tú, tú corre Yo corro O sea, no tienes que hacer nada más Mira, mirad, chavales Ahora pondré asistencia flash, asistencia flash Vale, no, se han escondido He visto uno en aguas Vale, sí, sí, uno en aguas ¡No! ¡Ah, por la espalda, por la espalda! Vale ¡Ah, el Thorman! ¡Somos buenísimos! ¡Vamos! Sí, 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 nada Pues nada, chicos y chicas Espero que os haya gustado Nos han hecho sacar la vena a Thorman Pero te he visto bien, te he visto bien Gracias Grabaremos vídeos en tu canal, ¿no? Hombre, todo lo que quieras Ahí veremos Dos para dos También me ha rentado un uno para uno Así que lo tendréis en su canal Pero bueno, espero que os haya gustado Como digo, la vuelta de Thorman Si queréis más vídeos Con el reventado de botón de like Y nos vemos mañana con más ¡Saludos! Hasta la próxima Un saludo, gente Muchas gracias Y canal de Thorman en la descripción, por supuesto ¡Bye, bye! ¡Suscríbete!